He empezado a buscar en internet y ahora hay esta tendencia, vaya, la gente quiere algo más, todavía más rápido de lo rápido, entonces hay estos pastelitos que vienen en taza y pues prácticamente lo que haces es mezclar dentro de la taza todos los ingredientes y meterlo al micro. ¿Cómo crees? Y no te llevas más que dos minutos. ¿En serio? Sí. Oye, no, pues qué buena noticia, sobre todo para los peques, ¿no? Sí, vaya. Sí, aquí Sebastián está así como, sí, sí, es cierto. Sí. Muy bien, y tenemos otra invitadita, saludos preciosa, princesa, también tenemos aquí a la hija de Yulia Adame que está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, no? Pues van a checar muy bien el dato, entonces. Así es, ¿qué necesito? Pues mira, vamos a necesitar por allá, tenemos lo que es prácticamente para una taza, los ingredientes para una taza serían dos cucharadas de harina, una clara de huevo. Sí. Dos cucharadas de mantequilla y cucharada y media de azúcar glas y lo que le quieras poner, en este caso yo estoy manejando mermelada de mango y es más o menos una cucharada y media, pero tú puedes manejar cajeta, alguna otra mermelada de tu preferencia, queso crema. Y ese que empieza con N y termina con LA. También. ¿Eso también que se llama Nutella? Sí. ¿Sí? Sí. Esa rica crema. Para empezar, pues lo padre de esta receta es que podemos ponerlo en una tacita, entonces yo aquí me di a la tarea de conseguir unas transparentes y todos tenemos ahora estas jarritas que son bien prácticas, exacto. Entonces aquí lo podemos meter y vamos a poner primero nuestra clara. La clara. Vamos a ir poniendo, de hecho no importan nuestros ingredientes y vamos a poner, vamos a poner aquí, ponemos la mantequilla, vamos a ir agregando todo, al final lo único que vamos a dejar va a ser la mermelada. Ok. Vamos a agregar las dos tazas de mantequilla. A ver Sebastián, te las pongo y te las pongo a mamá. Claro, dice. Voy a agarrar detalle para poderlo hacer llegando a la casita, ¿no? ¿Puedo ir retirando esto? Claro. Vamos a poner, aquí tengo harina y polvo de hornear. Polvo de hornear una, que será un cuarto de cucharadita, es suficiente para que esponje un poquito. Entonces vamos a agregar aquí, listo. Perdón, este es el azúcar glas y acá está la harina con el polvo de hornear. Acuérdense que son dos cucharadas de harina y una y media de azúcar glas. Vamos a ir agregando poco a poquito para que no se nos tire afuera. Vamos a agregar, muy bien, listo. Y ya aquí tenemos nuestra mermelada, que es nuestro punto final. Y vamos a revolver muy bien. ¿Ni siquiera lo mates? No, nada más es todo lo que vamos a hacer. Vamos a revolver a que quede una masita como la que tenemos aquí. Ya está este... A ver, ¿la mostramos? No nos queda líquida, nos queda un poquito durita y es la consistencia que necesitamos para que nuestra masa vaya directamente al microondas. Ahí está. Ahí vamos a ponerlo dos minutos. Chequen la potencia de su horno porque estos dos minutos más o menos está calculado para un horno de 800 watts, creo que le llaman. Sí, es que no todos son iguales. Exacto, hay unos que tienen más potencia, hay unos que tienen un hornito más industrial, entonces debe de ser mucho menos, entonces más o menos deben de ir cuidando que no tenga vaya, que no se vaya a pasar, ¿no? Ok, la pastita ya está muy uniforme. Así es, ya está lista. Y lo que vamos a hacer al final nada más es agregar nuestra mermelada. Así es, vamos a agregar. Ya hablamos de que puede ser mermelada, del sabor que les guste. Exacto. Puede ser cajeta, puede ser ese, sí, de cacahuate. Hacer maní de cacahuate se puede. Sí, también. Riquísimas galletas. Riquísimas galletas. O si quieren alguna frutita natural. También se puede. Pues también agréguenla, sí, exactamente. Aquí el chiste es hacer una combinación rica, ¿no? Entonces ya está lista y vamos a poner en nuestro horno. ¿Por cuánto tiempo? Directamente dos minutos. Ajá. Vamos a poner aquí. Así de fácil esta mañana. Y listo. Es todo lo que va a hacer. Vamos a ir viendo cómo va este, cómo burbujeando y se va subiendo la masa y se va endureciendo. Aquí tengo yo esta que ya está terminada. Y vaya, la recomendación última es que lo hagamos para comer inmediatamente. En el momento. Porque como es un pastel de microondas, lo que va a hacer es endurecer rápidamente. Entonces tenemos que comerlo caliente. Tenemos que agregar este, ya sea nuestro helado o una rica crema. Y mira. No hombre. Y seguro a Sebastián se le ocurriría ponerle chochitos. Claro. ¿Qué más se te ocurriría ponerle? Nutella. Pues claro. Ahí así encima. No importa. Total, ¿verdad? No importa que luego estemos como hiperactivos todos así. Al cabo que va revuelto. Todo va para el mismo lugar. Entonces no hay ningún problema. Ya huele bien rico. Ya huele. Ya huele bien rico. Desde casa lo podemos hacer. Si no tienen, como comenta Adi, un local establecido. Así es. Ya está listo. Desde casa lo puedes hacer. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y nada más que hacemos este carro. Pero ¿cómo está Sebastián? Seguramente Sebastián se lo va a comer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Está claro, dile. La consistencia está porque queda esponjocito. Lo que tú sugieres es que se consuma justo sacándolo, recién sacado de claro. De el horno. Este está bien suavecito. Sí. Vean. Ay, sí. Oye, qué bonita esponja. Es un panqué. Sí, es un panquecito. Exacto. Es un panqué, pero en taza. Así es. Entonces así lo pones en la mesa y qué rico. Sí. De una manera muy diferente de disfrutar el post. Así es. Qué rico. Aquí está otro para que ahorita lo horneemos. Pero me quemaré así lo pruebo ahorita. Sí, está muy caliente. Vaya, es consumir en el momento, pero no tan en el momento. No, no. Pero sí es cuidar nada más lo caliente. Oye, no te vayas a quemar, ¿eh? Está muy caliente eso, Bastián. Todavía no, dice. Todavía no. No.